Oye, esta canción es para todos los suegros, ja ja, no se me enojen, escucha, piru flaco Gracias le brindo yo a todas las suegras, porque si un usted no sería su hija mi tierna Porque la compuse, para que se alegren, que su yerno a su hija la prefiere Póngala tranquila, hablo de la canción, vida de su vida es mi narración Diga lo que piense, no me ando con rodeo, saben una cosa también esos suegros Para que enojarse, para que renegar, que tiene buena hija yo no lo voy a negar Dígame una cosa, a poco no fue joven, a poco no se acuerda que tuvo novia a los doce Bueno, no todas, pero la mayoría, no se me preocupen, son puras mentiras Vale gorro o no, vale gorro si, alza tu las manos y la suegra sigue aquí Con todo respeto a las señoras de la casa, vamos para allá, diciendo lo que pasa A todos los suegros y malos enojones, yo quiero que canten todos mis renglones De sus panos tensueros A los que me conocen y los que están escuchando, ya entendieron, hay que comunicarnos Sé que no le agrado, sé que no soy rico, pero yo, oiga, soy buen hijo No me diga que su hija se enfadó, ella los quiere mucho, si tiene el control Sé que no conozco, sé que son extraños, hoy el suegro yo le brindo mi mano Todo mi respeto, si lo quieres bien, yo quiero que sepan como debe de ser Hay que vivir en paz, nunca tener coraje, que de todos modos tenemos enlace Como no decirle todo lo que siento, por su hija la verdad soy más talento Sé que no le gusta todo lo que canto, voy a decir esto, no cayendo al piso A su hija porque no le da permiso, acaso, no piensa bien Que debe ella pronto crecer, entonces usted que debe de hacer De sus panos tensueros Oiga bien los consejo, usted que piensa, ya está viejo No me diga lo que no, déjeme andar con su hija, por favor, le voy a aclarar Lo mucho que platico, sé que hay muchos padres que cuidan sus hijos Pero ya debe de reconocer, por su hija trátela más bien ¿A poco no quiere que le dure más? Que llegue la edad de poder andar con su novio, bien a gusto que le diga que pasó Tenga la confianza de que ya llegó Lo único que pido es que reconozca, que piense más bien Todas esas cosas, de mi ronco pecho y eso que no tengo flema Déjame le pido, oiga suegro no se duerma No quiero que se enojen por esta rima Yo le pido la mano de su hija Para los suegros, para los padres suegros No todos son amables De sus panos ten suegros De sus panos ten suegros De sus panos ten suegros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!